Ay, bueno, el señor Cácaro ahorita me está un poquito lampareando con sus luces de trailer, pero yo estoy totalmente entrenado para estos casos, no se preocupen damas y caballeros, pero bueno, vámonos ahorita al compilado de lo que fue el onceavo festival del cine de Morelia que tuvimos este pasado mes de octubre, y vamos a presentar algunas películas que destacaron un poquito en su primera proyección de debut en el festival de cine de Morelia, y llegarán a las pantallas algunas semanas o algunos meses incluso, tal vez años, antes de su estreno en nuestros cines. Tendremos algunas películas como Inside Llewyn Davis de los hermanos Coen, también tenemos El Abogado del Crimen o The Counselor del director Ridley Scott, también pues tendremos algunas otras películas que se presentaron, Gravity por ejemplo ya está en los cines que fue la película con la que abrió precisamente el festival, también tenemos prevista el estreno de la película Blue is the Warmest Color que ganó la palma de oro en el festival de Cannes de este año del director Abdelatif Keshish, también tendremos pues numerosas otras películas, entre ellas pues está por ejemplo, se prevé el estreno de Twelve Years a Slave de Steve McQueen, esta película que está arrasando con todos los premios y todos los galardones habidos y por haber, también tendremos la proyección de Machete Kills, la secuela a esta gran 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 película de Exploitation que se estrenó allá en el lejano 2010 de Robert Rodríguez con Danny Trejo en el papel principal de Machete Cortés, este vigilante mexicano armado con pues el arma que le da el título a la película con quien ningún ninguna persona mexicana o Estados Unidos o americana debe meterse. Pues bueno, dense también una zambullida también por los estrenos que pues galardonó también el cine de Moriria, todos los cortometrajes, todos los largometrajes mexicanos, tendremos por ahí creo que también Club Sandwich de Fernando Eimke, también tendremos nuevas películas de Michael Rowe, de Mariana Chenillo, entre otros, también tendremos Malaventura de Michelle Lipkes, quien ahorita está promocionando su película en la Cineteca Nacional, entre muchos, muchos, muchos otros más estrenos para que las vean antes de que pues la compren en su puestito de películas que no autorizo a que lo hagan, gente vean cine, no acepten imitaciones para que luego no se arrepientan, apoyen a nuestra industria también, pero pues bueno, por mi parte eso es todo por este programa, muchas gracias por habernos acompañado y pues tampoco se pierda en la próxima emisión de la semana que entra, tendremos muchos más estrenos, ojalá que los que tienen esta semana, pero bueno con la segunda parte de Thor yo creo que las marquesinas deben acaparar lo suficiente, probablemente va a ser como 5 salas Thor, 3 salas Gravity y 2 salas no se aceptan de evoluciones, y si tienen alguna suerte podrán encontrar algunas de las otras películas que acabo de mencionar, pero bueno, por mi parte eso fue todo, yo soy Fernando Bastarrachea, no se olviden también pues buscarnos en facebook.com diagonal tu canal M, en twitter arroba canal M para pues aplaudirnos, para criticarnos, para mandarnos aplausos, para buzz, para todo lo que se les ocurra, y pues bueno, corta y queda, esto fue Sin Estar por Canal M.